El viernes 16 de junio, entre varios adultos mayores, autoridades y más ciudadanos, se dio en la parroquia San Gerardo el acto de recepción de la primera etapa de la obra de construcción del parque. La recepción provisional de esta obra muy anhelada y esperada por algunos años, el tema de poder contar con un parque para todos. La obra inició en la administración anterior y la actual le está dando continuidad. Etapa que obviamente lo había iniciado la administración saliente, justo ya en los meses antes de poder concluir la administración anterior. Hemos tomado y nos hemos ido involucrando en todas las cosas que prácticamente ya estaban ejecutándose y obviamente con nuestro apoyo técnico habíamos hecho algunos cambios. Se han ejecutado dos plataformas en esta primera etapa por un valor aproximado a los 65 mil dólares. En las dos plataformas, bueno, se ha trabajado lo que son construcción de muros, construcción de drenes, bordillos, la punición de losas, colocación del lado pinado, sobre la cama de arena de dos centímetros, se ha hecho lo que es el espejo de agua, que es la zona que está aquí, se ha colocado cerámica. El tiempo ha sido desfavorable, asegura el fiscalizador. Sin embargo... Se hizo un lindo cuerpo de trabajo, ingenieros con experiencia, profesionales con experiencia y autoridades que dejaron trabajar. Gracias a eso tenemos lo que estamos nosotros viendo, que es una primera fase que fue la más complicada. Falta la segunda fase, que es la fase recreación. Los trabajos aún faltan realizarlos en gran medida y costo. También en el tema de iluminación, en la parte baja también, donde va un espacio de gimnasio. El costo de este parque está por los 200, 240 mil dólares aproximadamente, entonces hay mucho que hacer. En este año se prevé y se cuenta con recursos para la construcción de la segunda etapa. Que se iniciará durante los próximos meses. Tiene un valor estimado de unos 45 mil dólares más IVA, que contempla ya la parte baja. Porque hay que trabajar justamente en el tema del drenaje, ya que existe bastante aguas que existen en la parte baja. Y es importante trabajar en obra civil, en el tema de camineras y en el tema también de iluminación, para darle ya el uso adecuado para este espacio. La administración, estamos destinando recursos a través del convenio que se había firmado en el mes de enero, por los 90 mil dólares, los 45 mil dólares que contempla la segunda etapa, estamos destinándolo. Hemos trabajado con nuestros compañeros vocales del GAT Parroquial, a través de las sesiones de la Junta Parroquial, y obviamente estamos trabajando ahí con la empresa Tunde, pues para canalizar todos los recursos y que se puedan pues ya en los próximos meses realizar ya la segunda etapa.